Este viernes se disputó una de las jornadas más vibrantes en el Mundial Qatar 2022 con un par de compromisos que marcaron el destino del grupo H. Uruguay necesitaba la victoria y una combinación de resultados. La primera parte la cumplió a cabalidad, pero en el otro aspecto el destino tuvo otros planes. Los charrúas se impusieron 2 por 0 ante Gana en el estadio Aljanoub. La fortuna estaba del lado celeste hasta que Corea del Sur le dio vuelta al marcador contra Portugal para sumar tres puntos de oro en el Ciudad de Educación de Doha. El triunfo agónico de los asiáticos significó la clasificación en los octavos de final del certamen junto al combinado luso que avanzó como primero del lote. Los sudamericanos quedaron a las puertas de la siguiente instancia y los africanos cerraron en el frío sótano. Este sábado se pondrá en marcha la fase de los octavos de final. Países Bajos y Estados Unidos serán los primeros en saltar al terreno de juego, mientras que Argentina y Australia protagonizarán el segundo desafío de la tanda sabatina. El domingo Francia irá contra Polonia e Inglaterra. Se verán las caras con Senegal. Para Noticias VPITV, emisión central, les reportó Luis Enrique Acosta.